Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La pasión por el arte y la cultura hicieron que Antonio Mendoza, un barranqueño con amplia trayectoria en artes escénicas, creara Focus, una nueva escuela teatral en Barranca Bermeja que busca formar por medio del arte a los ciudadanos apasionados. Focus ya empezamos a caminar desde el año inmediatamente anterior con la realización de nuestro primer cortometraje, que tengo que dar crédito a todos los que creímos en este proceso cinematográfico que ya está a punto de culminar. Vamos cumpliendo paso a paso que nos han pedido rigurosamente para poderlo llevar a los festivales de cine y ya estamos a punto de darle una gran noticia a Barranca Bermeja desde la escuela y que va mucho más allá de una escuela de formación artística. Focus es una iniciativa que nació luego de que Antonio Mendoza creara su primer cortometraje para cine llamado El Sofá. Desde allí el artista junto a un grupo de amigos vieron la necesidad de hacer una escuela de artes escénicas. Inicialmente de tener la claridad de lo que queremos hacer y es hacer arte con responsabilidad, con transformación social, no es simplemente llevar una puesta en escena por llevarla y no más, sino que sencillamente de cada cosa que hagamos podamos transmitir un mensaje positivo. Y es la necesidad de todos los que queremos hacer arte, que hay muchísima gente que lleva un gran camino adelante, a ellos felicitaciones y nosotros por supuesto los tomamos como modelo de las cosas que hay que hacer y las que no hay que hacer también para llevar todo esto a un buen futuro. En donde los barranqueños pudieran expresar, aprender y transmitir desde el arte. Bueno, los sueños nunca hay que abandonarlos porque si no se convierten en pesadillas. A todos definitivamente invitados para que sigamos construyéndolos, sigamos luchando por lo que nos gusta, que definitivamente hacer las cosas con pasión nunca nos cansa. Muy pronto la Escuela Focus abrirá sus puertas para que los ciudadanos de La Bella Hija del Sol puedan demostrar sus talentos al público.